Vamos a tener unos meros meros corriditos Quiero que ahora compañero bailando bienvenido También con las palmas si gusta Y esto suena muchachos, un corrido de los meros mexicanos Que los saquen a bailar, mi padre Hoy me reclamaron por venir a ver ¿Quién quiere que vuelva por aquí, mamá? Y sé que si vuelvo contra él, no vuelvo Que por ti la vida me van a quitar Piensa en su escarne, ¿para qué? Pero no, nadie lo podrá lograr Y es que su mentira, su esperanza Y es que se convierta de tu casa para platicar Y sé que a todos esos antiguos venidos Que sobre su mentira Yo soy de los hombres que no me vengan Y aunque se perdieron con el serracán Si te perdiste, si te perdiste, si te perdiste, yo te lo aseguro que los cumpliré Y si el sueño quedó tu vida, el que se atrayese, te lo quitaré ¡Vamos, chaval! A mi ahora sí cuando te acusaré, que se vende Y hasta las horas que quieras estar De los que te invito, no te compro, no te compro, no te compro Yo soy de los hombres que no me vengan Y aunque se perdieron con el serracán ¡Eso! ¡Bravo! Ahora sí, ya puedo bailar con... Ahora sí ¿Y cómo estás sin un fiesta? Bailamos todos, chiquitos, 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 chiquitos Hágalo, Meli, hágalo ¡Woo! 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 ¡Háganlo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Más no va a importarte en esta gran gran... QUE lo convocaron todos... ¡HA PDG! ¡Gracias! ya... ¡PH-PH-PH whoaa anybody has seen her? Quiero decir.. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jolie! ¡Gracias! ¡Gracias, Jolie! ¡La ñapa! ¡La ñapa! ¡La ñapa!